Ya se va notando el frío incluso aquí en el sur. ¿Qué tal, chavalería? Aquí me tenéis un sábado por la noche, las 10 y media, prácticamente 22 y 30, y terminándome el café después de cenar, sí, yo tomo café por la noche también. Es que no sé qué, no duerme. A mí no me estorba, yo me tomo un vaso de café, un vaso de café de cocina toda la vida, hasta arriba, y me quedo durmiendo en dos minutos. Ojo, café, café bien cargadito. Que bueno, aquí me tenéis en Slimbook 20.04.1, Slimbook la foca de la fosa, focal fosa. Lo he instalado en mi Slimbook One, ya sabéis, en el mini PC de la gente de Slimbook, y bueno, estaba ahí muerto de risa, digo, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo al Slimbook? Tenía, creo recordar, tenía KDN1, lo siento, ya sabéis que me tira más que TK. Y bueno, pues aquí Slimbook, perdón, en Ubuntu 20.04, muy bonito, ya sabéis, el tema de Yaru, pues la gente de Ubuntu, pues poco a poco se va haciendo, vamos a minimizar primero esto, poco a poco se va haciendo, digamos, una identidad con su tema. Bueno, Yaru, apariencia, oscuro, claro, estándar. Y no está mal el tema de Yaru, lo que pasa, lo que pasa es que la banda está borracha, no, lo que pasa es lo que siempre pasa, ¿no? Que fijaros qué bordes de ventana tan gorda, tan gordísima, re gordísima, que esto ocupa, con dos ventanas tienes ocupadas toda la pantalla, ¿no? Esto es una pantalla 1080, 1920, perdón, 1080, no, me gustaría una 4K, pero bueno, equipos que den 4K, que soporten bien, aparte del Slimbook One, no tengo ningún otro, ¿no? Así que, que bueno, el tema no está mal, ¿no? Pero, lo dicho, ¿no? Fijaros qué pedazo de borde de ventana, si abrimos simple, sin recordar, lo mismo, ¿no? Fijaros qué pedazo de borde de ventana, vamos, esto es una cosa bárbara. Y entonces, yo quería, yo hace, yo vengo durante mucho tiempo usando el tema ARG, ARGTK, que Linux Mint lo tiene como por defecto en su distro, pero modificado, ¿no? En pequeñas modificaciones y con muchos colores. Entonces, lo que pasa es que, vamos a cerrar aquí, lo que pasa es que el tema ARG, original de HORS3180, paró su desarrollo hace ya mucho tiempo. Fijaros que el último commit es del 12 de mayo del 2017. Así que ya hace bastante tiempo de eso, ¿no? Y fijaros qué maravilla, ¿no? Esto prácticamente a día de hoy se sigue usando, se sigue usando a día de hoy bastante, bastantes distros, han hecho pa' acá, pa' allá, pa' arriba, pa' abajo, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, entonces, paró su desarrollo, pero un valiente, un aguerrido espartano, ¡ahú, ahú!, entre los 300, pues decidió continuar el trabajo, grandísimo trabajo del compañero este, del amigo este. Algo que pasa con los trabajos estos que se hacen muy populares, que luego, como no están remunerados económicamente, pues la gente tiene que vivir, y la gente no vive del aire, faltas en el cielo, gloria, no vive del aire, evidentemente, y tienen que abandonar porque la vida aprieta, la vida normal y corriente, hija y temorosa de Dios. Y un aguerrido valiente, que se llama J-N-S-H, se pronunció, como la H es muda, se pronunció, pues ha hecho un fork del tema ARG, ARG-TKTM, y lo va actualizando y lo va manteniendo al día, que no ha mercado nada. Y veis que el último cómic, pues tiene aquí un cómic de 8 días, ¿no? Ok, veis, y va tocando la mejilla, ¿no? De que para arriba, que para abajo, en fin, para que se vea bien. Aquí además lo dice, bueno, este tema es original por el desarrollador Horse3180, que ya el proyecto está sin mantener, desde mayo de 2017, y yo lo he retomado para que no se quede muerto, porque no estaba muerto, estaba de parranda, y fijaros qué maravilla de borde de ventanas y qué cosa. No me vayas a comprar, por favor, esto con eso, ¿no? Aunque Ubuntu lo intenta, lo intenta. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Ojo, cuidado, ojo, cuidado. ¿Qué pasa? Que el tema ARG-TK está en repositorios de Ubuntu, pero está uno muy antiguo. ¡Bum, bum, de cuando, bueno, de cuando, bueno, muy antiguo! Si nos vamos, por ejemplo, nos vamos, por ejemplo, a Synaptive, que yo recomiendo, yo siempre uso Synaptive en Ubuntu de bien y derivadas, yo, el centro de software de Genome, eso a mí no me sirve para nada. Y ponemos ARG-TEME, ya veis que lo he puesto en el buscador, bueno, tenemos aquí ARG-TEME, nos vamos a propiedades y en versiones, vemos que el que trae de repositorios es este, el otro, lo he instalado yo, que ahora os diré cómo, es este, el 2019-09-17, de Ubuntu, focal, la focal a la fosa, evidentemente, pero 2019-09-17, y el tema ARG lo podemos elegir para cambiar el tema GTK de bordes de ventana, pero es muy antiguo, muy antiguo, como ya estáis viendo aquí, del año 2019-9-17, supongo yo que será mes 9, día 17. ¿Y qué pasa? Que si nos vamos aquí al repositorio del que ha forqueado el tema de ARG-TK, vemos que dice en instalación para ARLinus, lo tenemos en GTK y en AUR, en ARG-TK, en GIT, en Debian, Fedora, Gentunix y Obenzuza, ¿ok? Qué maravilla, qué maravilla esto, esto es una belleza, una belleza con S, eso es una autentica belleza, transparencia, molona, que te caga. Y bueno, pues si nos vamos aquí a Debian, ojo, para Bulseye o superiores, ¿ok? Y Bulseye creo que es Debian 11, ¿no? Debian 11, efectivamente. Debian 11 los paquetes son compatibles con 20.04 la foca de la fosa. Y picamos aquí, donde pone Debian, ARTEME, nos lleva ET aquí al repositorio de Debian, donde están los paquetes online de Debian. ARTEME 2020, día 13. Mes 10, el mes anterior al que estamos, sería agosto, septiembre, octubre, día 13. Y tan, 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 tan. Es decir, que el tema de Debian Bulseye, Debian 11, está más actualizado que el de los repositorios de Ubuntu. Y cualquier corrección, cualquier cosita que se haya hecho en el tema ARGTKTM, lo tenemos en el paquete de Debian. No lo tenemos en el paquete de Ubuntu de repositorios. ¿Por qué? Porque siempre hay cositas que retocar en el tema y que corregir en el tema, ¿no? Porque siempre que se da un pequeño errorcito y ahora esta aplicación no se ve, no sé qué, no sé cuándo, para que más, 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 más. Así que, bueno, pues aquí tenemos el paquete ARTEME para Debian 11. ARTEME 2020, día 13. Y recordemos que el de repositorios de Ubuntu es de 2019. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente, bueno, aquí veis las dependencias, que eso no importa porque se te instalan de manera automática cuando instalas el paquetito. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos descargamos el ARTEME, donde pone AL, arquitectura AL para todas las arquitecturas, y elegimos un mirror. Pues, por ejemplo, este es el paquete que se nos va a bajar, ARTEME 2020.pam.pam.deb. Y este mismo de USB. Guardar archivo, veis, 2020 ya lo tengo bajado. Bueno, ahí, ahí está, veis, ahí está. Y, bueno, lo que vamos a hacer ya es cerrar Sinacti. Nos vamos a nuestro directorio de descargas. Que es este, ¿ok? Bueno, tenéis entre paréntesis un 1 porque yo ya lo tenía. El bajarlo otra vez para que, como no puede repetir mismas nombres, le pone un 1 entre paréntesis. Lo he bajado dos veces. Pues, simplemente, teniendo Sinacti instalado, si no lo instalas, Sinacti, perdón, gdb instalado, si no lo instalas, sudo apt install gdb. Así, que hay otras formas, ¿no? Pero, yo por comodidad, ¿no? Paca panga, la contraseña, me dice que está instalada en su última versión. Agua, si no, se puede instalar simplemente así, ¿no? Sudo dpkg, guión, espacio, guión, y, y, bueno, sin usar gdb, ¿no? Simplemente arrastrando ahora el paquete punto adep, aquí, en la ruta, ¿no? Sudo dpkg, espacio, y, espacio y la ruta con el paquete. Si no la sabéis, si no tenéis paciencia, paciencia, para escribirlas a mano, arrastraré dentro de la terminal y ya está. Y ahora intro, y ya se instala. Yo ya la tenía instalada, se me ha vuelto a instalar. En caso de que hicieran faltas dependencias, se instalaría también de manera automática, ¿ok? Y con gdb ya simplemente clic derecho, abrir con instalador paquetes gdb, bam, bam, bam. Yo la tengo instalada, la misma versión instalada en el sistema, así que no me sale instalar paquete, pero si no lo tuvierais instalado, el botón 5 pondría instalar paquete. Bueno, cerramos, y ya tenemos, ya tenemos ArcTM, el ArcGTKTM, el tema GTK Arc, más moderno que los repos de Ubuntu, tomado de Debian 11, Bulseye, Bulsenaye, o ¿cómo se llame? No me sale el nombre. Bulseye, 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 ¿cómo se pronuncia? Bulseye, bueno. Y entonces, pues ya simplemente que tenemos el paquete GTK instalado, minimizamos, abrimos nuestro paquete, nuestra aplicación RatoCas, que no viene por defecto, muy malamente, es Ubuntu. Tenemos que hacer todo el trabajo nosotros. Se instala simplemente así. Sudo apt install genome twex. Twex, ok, twex. Yo la tengo instalado, y te instalará el paquete de Genome TWS y otro que va complementario a este como dependencia. Si no lo tienes, pues este te la hará también, según tipo de problema. Ok, venga. Teniendo este Genome TWS, que se llama ahora Retoques, porque sirve para retocar, entramos en apariencia, y aquí en temas, aplicaciones, el tema que queremos darle a nuestras aplicaciones, pues en vez de Yaru, vamos a elegir Art Dark, el tema oscuro de Art, de que recién acabamos de instalar. Ok, no hay color, por favor, no hay color. Esto ya es el cursor, los iconos, el tema es él, el sonido, bam, bam, Art Dark, ok. Vamos a acomodar la ventanita, ahí está, la ventanita de UC View. Y bueno, esto ya es otra cosa, no me digáis, no me digáis que este navegador Nautilus no es otra cosa con el tema Art Dark. Lo que pasa es que estos iconos, estos iconos, o iconos, como dirían los hermanos latinoamericanos, estos iconos no pegan con el tema Art, no, no, no cazan, no, no hay feeling. What the feeling? No hay feeling. Entonces vamos a instalarle todos estos enlaces, los dejaré en la cajita de descripción. Lea siempre la cajita de descripción, no me siguen ver, siguen ver. Los iconos que pegan son los papiros. Existen otros iconos mejores, más bonitos que los papiros, yo no los conozco. Entonces vais a mi blog, Samorejo Geek, batiburrillo digital. Sí, ojo, también digo otra cosa, vamos a ir un poco para atrás aquí. Si queréis seguirme en Twitter, le piquéis aquí y veis mi cuenta de Twitter, que ahora soy un tractor. Me llamo Yoyo y soy un tractor. Si queréis seguirme en YouTube, le piquéis aquí y os lleva mi cuenta de YouTube. Y ahora también en YouTube soy un tractor. Aquí hace poco he hecho un directo, hace dos horas, he hecho un directo con un amigo Ricardo por México. Muy interesante, os recomiendo. Si queréis, ¿qué queréis? Desayunar, tosta rica y nada más. Bueno, si queréis seguirme en Instagram, le piquéis aquí. Y aquí vais a mi tontería y mi mierda que dejo aquí en Instagram como un pollo con pimiento y una nata de Cruzcampo. Pues bueno, también soy aquí un tractor. Yo, 308, yo. Andalú, asociado al cortijero, tractor y tebozcáter. ¿Ok? Ese soy yo. Fijaros que Instagram me secuestra la página y ya no me da opción de volver para atrás a mi blog. Los hijos de su madre de Facebook, porque Instagram ya sabes que es de Facebook. Pero veis como no me da opción de volver para atrás. Canalla. Bueno, a los amarcadores, a Samarjoig nuevamente. Bueno, ¿queréis acompañar los iconos al tema ARGTK con un buen tema de iconos? Pues los papirus, por favor. Ponemos aquí en el buscador de mi blog. Le dais a la lupa, lupita. Pirus. PPA. ¿Ok? Y los iconos papirus vuelven a tener repositorio PPA para Ubuntu y Vesadas. Lo aplicáis aquí a la noticia. Taca, 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 taca. Y copiáis todo esto en la terminal sudo apt install pam 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 pam. Yo ya lo tengo. Abrís la terminal. Pegáis. No voy a agregar nuevamente porque lo repetiría. Yo ya lo tengo. Intro. Luego actualizáis sudo apt update. Y luego instaláis sudo apt install papirus y con tema. Pues yo es que lo dejo todo marcado al dedillo para que no tengáis ningún tipo de problema. Así que bueno, ya una vez que tengamos los papirus instalados, ¿ok? Pues simplemente abrimos retoques. Y en el tema de iconos, la opción iconos o iconos, elegimos papirus, dark, que son los que pega. Hostia, que cambió. Que cambió, madre mía. Fijaros en el dash lateral. El cambio que ha pegado esto. Y esto, esto, ahí. Pasamos el cursor, ya ha cambiado, ¿ves? Como ya ha cambiado. Bueno, y en el próximo reinicio, si queda algún iconito o minicono, mimitipa, esto como se llame, que no haya cambiado. Cambia, no preocupéis que eso cambie. Cambia de manera tremenda. Ahora vamos a abrir. Hostia. Vamos a abrir ahora esto. El navegador archivos, Nautilus se llamaba antes. Lo han cambiado ahora. ¿Cómo vamos a poner? Este se llama Nautilus porque Nautilus, ya sabéis, la nave del capitán Nemo, de 20.000 de aguas de viaje submarino, de Julio y Verne, pues, se llama Nautilus, como la nave. Los muy ilustrados de Genome, es que Nautilus, no sé qué, vamos a cambiar el nombre. Es que es un navegador de archivos. ¿Cómo vamos a ponerle? Archivos. Archivos. Es como Apple. Tenemos una aplicación para manejar fotos. ¿Cómo vamos a ponerle? Todo el departamento de Apple de desarrollo, I más D. Una aplicación, una aplicación para manejar fotos. ¿Cómo le ponemos? Fotos. Si ya fue a manejar vídeos, ¿cómo le ponemos vídeos? Son una auténtica figura. No digáis que no. Bueno, pues, fijaros cómo este tema de Papyrus Pepea sí le pega al tema ARGTK. Esta maravilla, esta transparencia, esta cosita que tiene aquí, es una auténtica maravilla. No me digáis que no. No, ¿eh? Ok. O que esto... Podemos poner las carpetas más grandes. ¿Qué le doy aquí en vez de...? ¿Dónde le he dado yo? ¿Dónde le he dado yo? Que ya no... Cancelar. ¿Qué le he dado a crear? Que yo lo que quería era poner unas carpetillas, una mejilla más grande aquí. Hostia, esto es muy grande, ¿no? Pues no te creas que yo, como estoy de la vista, malamente me... Como estoy de la vista, me viene malamente esto. Aquí tengo mi carpeta de descargas, que veis que tengo lo típico. El Capbeer, el cliente de Twitter, que ya lo he instalado. El tema GTKR y Google Chrome. No tengo nada raro que termine por aquí. Bueno, vamos a reducir un poquito. Yo creo que me voy a estar instalando mi mejilla mejor. Bueno, ¿qué hoy voy a contar más? Que se me ha olvidado. Que eso, que tenemos el tema Papyrus. Y bueno, ah, sí, una cosa que recomiendo. Recomiendo aquí en... ¿De esto cómo se llama? Apariencia, ¿no? En aplicaciones a la inicio, nada. Ignore, lead, switch, ticker. Esto no sé yo para qué. Lo voy a quitar un diámetro. Barra superior. Aquí está. Activar esta opción. Si yo la desactivo, no viene activada aquí. Esta es un rato aquí. Si yo la desactivo, no pasa nada. ¿Cómo sé yo qué aplicaciones tengo abiertas y minimizadas? Pues yo me muevo por aquí y no pasa nada. Pero si activáis las esquinas activas de la vista de actividades, activa actividades, pues al echar el cursor, al echar el cursor a la esquina superior izquierda, taca, 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 ¿veis? Ventana, no es que sean demasiado pequeños, pero sí son una mejilla más chicos que con el tema Yaru, que nada más que el borde de ventana pillaba media pantalla de 1080. Si tienes un portátil con una resolución de 1366 x 768, ya en la caboose. Entonces ya sí que no vais a ver nada solamente. Y nada más. Os voy a enseñar, ya como extra, como regalo, os voy a enseñar en unos simples pasos, tres o cuatro pasos, cómo disfrutar de vuestro Ubuntu 20.04 en un momento. Podemos hacerlo con dos reproductores, con Cantata y con Ritmox. Voy a hacerlo con Ritmox, que viene por defecto y ya está, pero con Cantata sirve exactamente igual. Abrimos Ritmox. Abrimos Ritmox, el reproductor. Yo no sé cómo se pronuncia porque soy cortijero. Le digo Ritmox. Clic de aquí, los tres punticos, preferencias. Nos vamos a complementos. Buscamos abajo del todo el de SoundCloud y los tildamos, los activamos. Una vez que tengamos tildados el de SoundCloud, cerramos y se nos ha venido aquí. Picamos en SoundCloud. En la lupa lo pita de buscar. Ponemos ochentas. Ok. Y fijaros que ha tenido. Qué auténtica maravilla, música de los 80. Qué auténtica maravilla. Le podéis picar. Uah, mira, Model Tonkin. Esto es una gozada. Esto aquí estaría yo toda la noche con Model Tonkin. Voy a poner tres segundos para que el copyright no me salte y no me tumbe en el vídeo. Pero bueno, voy a ponerle simplemente aquí. Ok. Venga. ¿Le da el play? ¿Le da el play? No le da el play. Yo ya no sé si le da el play. Sí le da el play. Pero no se escucha. Está cargando. Claro, está en internet. Pues no se escucha. Voy a cambiar a otra. Mixed rock, 80 mix, 70, 80 funk, danza. Oh, música funky. Me encanta. Vamos a darle aquí a funky. ¿Por qué no se escucha esta? Es que no le da aquí al play, ¿no? Bueno, me está dejando muy malamente. Me está dejando muy malamente. Vamos a probar con otra. Oh, y merengue clásico de los 80. Carlos Santana, el diamante. Vamos a darle aquí a Carlos Santana. No me escucho nada. Ah, ya sé, ya sé. Ya sé que no escucho. Porque tengo quitada la música. Es fallo mío, fallo mío, fallo mío. En la tarjeta de audio, tengo quitado la... En el mix, tengo quitado no escuchar el sonido del PC, sino simplemente escuchar el sonido de mi micrófono. Fallo mío. Así que nada, simplemente eso. Darle al play a cualquier... A cualquier tema de los 80. Remezclame a mí si vais a disfrutar una cosa bárbara. Una cosa que no tiene precio. Una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Así que venga. Muchas gracias por ver el vídeo nuevamente. Comparte, suscribe, campanita, like, comentarios abajo, caja, descripción. Y nos seguimos viendo en este vídeo de Inusarra, Sencillos y Corrientes, Hijos y Temerazos de Dios, que nos gustan a todos y a todas. Estos son vídeos con los que hemos crecido en nuestra juventud. Divino tesoro. Y son vídeos que enseñaremos a nuestros nietos. Chao. ¡Gracias!